Ya casi llega Navidad y la gente todavía sigue comprando sus regalos, sin embargo ante las últimas restricciones dicen los comerciantes que se han visto afectados, que los consumidores han bajado su presupuesto para la compra. En el país los comerciantes tienen las expectativas altas para lograr una reactivación de su actividad económica que fue golpeada por el COVID-19, sin embargo ante las restricciones como el pico y cédula se han visto afectados. La gente está como muy por lo del pico y cédula, entonces como que si voy, no voy, debo de ir o no debo de ir, entonces con esa partecita del pico y cédula sí están muy reservados para venir. Esta semana por el pico y cédula nos afectó y también por las malas noticias, o sea, las malas noticias respecto a la gente alrededor, por los vendedores ambulantes, entonces la gente le tiene como cierta cosita o fobia al centro y no. Aseguran que el presupuesto de los colombianos ha bajado en comparación con el del año pasado. En cuanto al presupuesto se ha bajado mucho con respecto al año pasado, han cambiado su forma de comprar, antes para esta época estaban comprando para bebés un poquito más finito, más cachetudito. Ahorita no, ahorita son cosas más, lo más cotidiano, no tan costoso para que les alcance pues para alargar su presupuesto. Un millón nomás tengo para todos. ¿Y cuántos nietos son? Son cuatro nietos, claro que a los hijos no se les da todo completo, más que todos a los nietos, los hijos una camisetica o un saquito así. En la más reciente encuesta de Fenalco se evidenció que los colombianos están destinando entre 100 mil y 500 mil pesos para comprar sus regalos navideños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!